Hey, ¿qué tal a todos? México está trabajando con la NASA en diversas investigaciones relacionadas con la exploración espacial, en donde la idea es que el país pronto tenga sus propias aeronaves. En cuanto a ello, experimentos con materiales compuestos para el diseño y construcción de aeronaves, el arreglo de cámaras satelitales, los instrumentos electrónicos, como lo son computadoras, sensores ambientales, entre otros componentes espaciales mexicanos, son los que serán parte de una misión de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio de Estados Unidos. Pero respectivamente, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, a través de la Agencia Espacial Mexicana, informó la semana pasada en un comunicado que actualmente se viene experimentando con nueva tecnología y con componentes espaciales del país, que serán probados en una misión de la NASA en este mismo mes de agosto. Según explicó el director general de la Agencia Espacial Mexicana, Salvador Landeros, los experimentos con esta tecnología a bordo del módulo espacial Emit-5 se realizan por invitación de la NASA al Instituto Politécnico Nacional, que es el coordinador del proyecto. Por su parte, el líder del programa Emit-5 e investigador del Centro de Desarrollo Aeroespacial del Instituto Politécnico Nacional, Mario Alberto Mendoza, apuntó que esta misión, donde colabora también el Instituto de Ciencias Aplicadas y Tecnología de la Universidad Nacional Autónoma de México, al igual que el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores del Occidente, representa un gran impulso para el talento mexicano. Igualmente se explicó que este proyecto es un módulo tecnológico para experimentos y pruebas estratosféricas para el diseño y desarrollo de instrumentación, que tras la prueba se transferirá a desarrollos espaciales orbitales mexicanos. Esto en fase de diseño conceptual, particularmente satélites de órbita baja, como el TPU-1 y el ITSAT-1. Estos mismos módulos llevarán instalados experimentos del Instituto Politécnico Nacional para probar materiales compuestos en la estratosfera que contribuirán al futuro diseño y construcción de aeronaves mexicanas propias, al igual que para evaluar el desempeño y control de un arreglo de cámaras satelitales coordinadas por un microcontrolador. Además, los módulos también contarán con otros equipos y componentes, entre ellos dos módulos tipo nanoSAT, con instrumentación electrónica, computadoras a bordo, sensores ambientales, GPS, dispositivos de regulación de voltaje y dispositivos mecánicos de sujeción correspondientes a los proyectos espaciales TPU-1 e ITSAT-1. Por su parte, el investigador y líder del programa recordó que la NASA lanzará este proyecto desde Nuevo México, Estados Unidos, al igual que lo hará con su consecutivo Emit-6 en diciembre de este año desde la base McMurdo en la Antártida. Estos anteriores proyectos incluyen apoyo de la Agencia Espacial Mexicana mediante el dispositivo de prueba de concepto AM-Optic-1, que adquirirá datos e imágenes satelitales del entorno estratosférico, para poder colaborar al estudio del cambio climático. Esta acción se suma a la Agenda Educativa y de cooperación con la Agencia Espacial Mexicana y la NASA, refrendada por el gobierno federal, la UNAM, el Instituto Politécnico Nacional y el Senado Mexicano. Así que no siendo más, los invitamos a suscribirse a este canal, para que sigan al tanto de otros importantes proyectos que se construyen en México. De igual manera, no olviden dejar su me gusta acá abajo y, como siempre amigos, nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias!